En los 7 bolos, me prometió, me dijo que no subía más, y se resolvió. ¡Tronal! Este es el favorito de Paula Sousa, y el que tiene una gran realización de la vida, que traer a la carrera, felicitaciones, que podían estar en la carrera. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, felicidades, Daniela. Feliz carnavales. Feliz carnavales. Felicitaciones. Llegamos con ustedes. Mejor, mejorario de los bonistas, y los nominados de los bonistas. Mejor vestuario de los bonistas. Sin amor. Fernando Oliva. Llega de la acción, porque llena de la acción. Llega 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 de la acción. Sociedad Unión. Diseño y organización del contrario. Mariana Pérez Esmini. Patricia Pérez. Se va para San José Poblín para Sociedad Anónima. Diseño y organización del vestuario. Mariana Pérez Esmini. Patricia Pérez. Accesorios en polifón. Rubén Alejandro García. Y Ricardo Delgado. Felicitaciones a la gente de Sociedad Anónima. Que se lleva, como decíamos, el mejor vestuario de los bonistas. Buenas noches, mi compañera, no pueden venir. Estamos todos allá de la acción. Y bueno, muchas gracias por acompañarte en este plazo. Felicitaciones nuevamente. De un joven mejor vestuario de revista. Mejor vestuario de revista. El mejor vestuario de revista. Desde este 2019. Es para... ¡Tabú! El diseño y un joven mejor vestuario de Fernando Bonita. El pueblo de revista. Organización de Fernando Bonita. Mariglum. Isabel. Zerreira. Andrea. Ramella. Laura. Ramella. Bonilla. Quierencía. Maricel Iglesias. Silvina. Silvina Errabupe. Noelia Cusciurca. Y los sombreros de Matías Iván Medina. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidas! Me preocupo porque le estamos dando la espalda a la cámara. ¿Está bien? Bueno, qué lindo ver a todos los equipos creativos arriba del escenario cuando se gana un revés como este. Bueno, esto es parte del equipo. Falta Lucía. Falta Silvia. Falta Maricel. Que muchos que salgan también a dar una mano sin pedir más a cambio. Que también están por acá donde está Tamara, que siempre está. También agradecer a la familia y a todos y al dictado. Muchísimas gracias por la distinción. Un saludo.